¡SUSHI! Vamos a necesitar dos tazas de arroz, dos y media tazas de agua, cuarta taza de vinagre, cuarta taza de arroz, una pizca de sal. Para el California Roll, alga mori, arroz gohan, kamikama, palta, queso crema, pepino. Y una cosita, ahí arriba, dice, de las dos tazas, era... A ver, vamos a aclarar, un poquito antes, ya, seguimos. Ya, vamos para los sushis, para el sushi, para el nigiri, arroz gohan, trucha, para el temaki sushi, arroz gohan, alga nori, trucha, pepino, zanahoria. Para la salsa teriyaki, una taza de salsa soya, una taza de azúcar morena, jengibre, ¡au! y ajo, además de almíbar. Excelente, ¿no? Es arroz gohan, se dice, ¿no? Arroz gohan. Gohan, gohan. Vamos con la preparación. Ahora sí, comenzaremos, súper sencillo. Tenemos un arroz de grano mochi, que es un arroz bien característico, tiene mucho almidón, esa es la característica especial que nos permite apelmazarlo más. Tiene que ser lavado cinco veces, ¿ya? Previamente a haberlo lavado cinco veces, colocamos a nuestra olla normal. Lavamos cinco veces para que el almidón, o sea, vamos a una fuente y va a salir el agua blanca, ¿no? Exacto. Esa agua blanca luego la pasamos, bueno, botamos y ponemos nueva agua. Nueva agua. Hasta que esté cristalino el agua, ¿no? Hasta que el arroz esté bien lavadito. Posteriormente, estamos haciendo en una olla normal dos tazas de arroz, dos tazas y media de agua. Esa es la relación. Esa es relación. Mayormente hacemos una taza de arroz, dos de agua, ¿verdad? Esta es una y un cuarto. Una y un cuarto. Y si le demos en olla a presión... A partes iguales, una taza de arroz, una taza de agua. En este caso sería... Dos tazas de arroz, dos tazas y media de agua. Perfecto. ¿Le ponemos sal a algo? Absolutamente nada. Perfecto, ¿no? Vamos a preparar nuestro... Para salsa teriyaki. Para nuestra salsita teriyaki. ¿Qué necesitamos? Súper sencillo. Azúcar morena, una cacerolita. Y vamos a... Una tazita. Y vamos a formar un almíbar. Ya un caramelito primero. Vamos a subir. Vamos a subir. La potencia. Luego de formar el caramelo... Vamos a incorporar una taza de salsa soya. ¿Qué te ayuda a este lado para que... Súper. Una tazita de salsa soya. Un dedo de jengibre. Que lo tenemos por acá. Y cuarta tacita de almíbar de frutas. En este caso hemos sacado el jubito del cherry. Perfecto. ¿Ya? Excelente. Vamos a adelantarnos, como dice el gato, la magia de la televisión. El arroz ya está cocido. O sea, entra así. Y sale así. Sale así. Ya cocido, ¿no? Ya cocido. Hay que colocar el sabor, que es el característico, que es un cuarto de taza de vinagre de arroz o de alcohol y un cuarto de taza de azúcar. Excelente. El vinagre a veces no tiene mucho ácido. Y en este caso tendría que ser uno que tenga bien ácido. Bastante cantidad de ácido acético. Arriba del 6.5 de acidez. ¿Ya? Vamos a batir. Diluimos. ¿Diluimos el arroz? Diluimos el vinagre. Vinagre con el azúcar. Exactamente. Hablamos un poquitico de los beneficios del sushi. En sí, el pescado nos aporta poca cantidad calórica. 100 gramos de pescado son 100 calorías. Quilocalorías nos aporta mucha proteína. Nos aporta bastante proteína. El arroz también nos aporta bastante proteína y también hidratos de carbono o carbohidratos. Eso es lo que nos da energía para que esto funcione. Exactamente. Ya, y el vinagre del que estamos haciendo ahora es un antibacterial, que nos ayuda por el tema de que vamos a comer a un pescado que está crudo. ¿Ya? Entonces, eso va a eliminar ciertas bacterias que pueda llegar a tener el pescadito. ¿Estamos? Una vez diluido, echamos toda nuestra preparación a nuestro arroz. Y con una cucharita comenzamos a unificar y a mezclar todo el sabor. Y aparte, el sushi se prepara con un alga. Y ese alga también tiene algunas características, sobre todo de vitaminas. Tiene vitamina A, las vitaminas B. Y también tiene buenos antioxidantes. Eso es muy bueno también al momento de preparar el sushi. Pero también tiene el sushi otros beneficios para la salud. ¿Qué más? Mejora la salud cardiovascular. Ya reduce alteraciones de la tiroides. Y nos facilita la digestión. Sushi. Sushi, una comida que está en su boom. Sí, que está en su boom. Ya, una vez que tenemos esto, ahora sí nos ponemos a hacer. ¿Estamos? Perfecto, ok. Vamos a mojarnos las manitos. Siempre humedecidas. Más no chorreando. Vamos a golpear un poco para sacar excedentes. ¿Estamos? Perfecto. Y vamos a formar nuestra bolita de Gohan. ¿Bolita de Gohan? Gohan. ¿De qué tamaño tiene que ser la bolita? Si comparamos, digamos, con una pelota de... Son 180 gramos aproximadamente que vamos a utilizar de arroz cocido. ¿De arroz cocido? ¿Eso más o menos como una pelotita de... De tenis. De tenis. De tenis. Perfecto. Ya vamos a colocar nuestra alga nori. Esta es una manera de hacer diferente. Ya colocamos nuestra Gohan. Arroz Gohan. Arroz Gohan. ¿Porque estamos preparando qué? ¿Es en California? California. Vamos a hacer California. Exacto. ¿Estamos? Aquí yo estoy preparando. Vamos para allá con la salsita. La salsita ya le pongo la salsa soya. Ajá. Le agrego el jengibre. Agregamos jengibre. Y el almíbar de frutas. Exactamente, gato. Eso tiene que estar reducido, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí, tiene que reducir hasta tomar punto. Nada más. Entonces, tenemos nuestra alga nori. La vamos a aplastar con nuestro arrocito. Vamos a hacer en este momento una preparación súper, súper sencilla. Ya para que se den cuenta que el sushi es fácil de hacer y que no hay que tenerle miedo. Y también hay ese mito, ¿no? Que el sushi es difícil de hacerlo. No es difícil. Pero sí es un poco moroso. Morosito. Hay que tener paciencia. Es por eso que el sushi cuesta caro. Es por la mano de obra que se pone. Exacto. Porque si el sushi no es tan... No es tan caro. Tan, tan, tan... Ya, perfecto. ¿Estamos? Entonces, una vez que tenemos el tiempo... Es así tú haces. Es por el ritmo. ¿Te parece? Ya, ya, ya. Excelente. Ya sabes, por aquí se moja las manos. Ok. Vamos chorreando. Qué buen tip. Me voy a sacar anillos. Anillos. Vamos poniendo aquí. Ya. Ok. Bastoncitos. Pues haces lo mismo que está haciendo el chef. Ok, estoy haciendo... Ok, espera, espera, espera. Ya. Has dicho, nos mojamos las manos, pero no chorreando. No chorreando, ¿sí? Entonces hay que golpear. ¿Sí? Una mano. Exacto. Ya. Gracias por los aplausos. Chistocito. Muy bien. Y a ver. Eso es. Ojalá me tiene que ir bien porque... A ver, ya. Entonces empiezo aquí a aplastar el arroz. No sugerencia, hazlo con todos los dedos. No con dos. No con dos. Exactamente. Hay que esparcir y aplastar levemente, pero no hay que reventar los granitos de arroz porque se nos vuelve una masa. Ya. Uy. Si se dan cuenta, a comparación de lo que la gente piensa, que el arroz de sushi es un arroz hecho masa, se pueden contar los granos de arroz. Está súper enterito. Ya. A ver, ¿me está yendo bien? Excelente. ¿Luego queso qué hacemos? Yo le sigo, yo le sigo. Ya. Ahora vamos a colocar palta. Es una cremita de palta. Simplemente palta aplastada con un poco de queso crema. Pero podría ser una palta cortadita, ¿no? Palta cortadita. Y un poquito de queso crema en este caso. ¿Ya? Queso crema. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Agarramos nuestro relleno. Ya. Y empujamos hacia adelante. Hasta que nos choque la cama de arroz con la cama de arroz. Ok. ¿Estamos? Muy bien. Y de ahí, damos la vuelta y solamente comenzamos a compactar. Un repasadorcito pequeñito. Siempre limpiamos la esterilla. Gatito, tu servilleta me prestas, por favor. Y tenemos parte de nuestro rollo. Gatito. ¿Sí? Súper, súper sencillo. Una aguita. ¿Quieres en la huella? Ok. Entonces, yo creo que hasta aquí nos quedamos, gatito. Si te parece bien, mientras Héctor va haciendo. Un temaki. Es un desastre, obviamente. Ya, entonces, aquí lo vamos a dejar este rollo porque después lo vamos a cortar, lo vamos a adornar. Ya, así terminamos la primera parte de la cocina del día. Enseguida, cuando volvamos, vamos a hacer el sushi migiri y el temaki. Exactamente. Y vamos a ver cómo termina nuestra salsita. Nuestra salsa. Excelente. Ahí termina la primera parte de la cocina del día. Mientras tanto, nosotros tenemos desde nuestro estudio uno baile, música, folclore, junto a los tinkus, guaynalizos, rumbo a la entrada universitaria. Vamos, por favor, señor director. Cuando usted quiera. Se lo ponga. Conversar con el amor de su vida. Ya saben, no se lo pueden perder. Me robó mi vida, pero tenemos que hablar de cocina, de cosas ricas. Al gatito, ¿qué es lo que estás haciendo? Por un sitio más. Ahí estamos. Bueno, como estamos aquí, continuamos haciendo los sushis. Ahora nos va a enseñar a hacer el temaki sushi. Temaki sushi. Excelente. Súper sencillo. Nos vamos a darle un poquitín. Hemos agarrado arroz gohan. Hemos colocado sobre media alga nori en nuestro arroz. Colocamos bastones de canicama o surini. Un poco de crema de palta. Y vamos a unir, ¿sí? Súper sencillo. La punta del arroz con la punta del arroz. Nuestra mano se vuelve como guillotina. Y comenzamos a enrollar. Ya. Bastante cuidado. Unos granitos de arroz para pegar. Y unos puntitos de queso crema encima. No nos olvidemos. Y todo es mío. Sésamo. Sésamo, sésamo. Súper, súper sencillo, ¿sí? Bueno, de esta manera nosotros estamos preparando nuestro querido y delicioso sushi. Pero por este lado, si me acompaña la cámara, por favor, quiero agradecer la presencia de mis caseras porque tenemos ya listo, lista la feria de los tradicionales helados de Canela San Francisco. Caseras, ¿cómo están? Bienvenidas, ¿todo bien? Préstame el micrófono, mamita hermosa. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, gracias. Gracias por darnos el espacio. Nosotros como tradición paseña estamos haciendo este sábado, este sábado en la Plaza San Francisco tenemos la feria del helado porque esta tradición es de más de 60 años. Por eso es que estamos innovando otros sabores también que aquí siempre hemos tenido el helado de vicervecina, el helado tocinillo y el helado de canela que es tradición de la paz. ¿Puedo probar el de vicervecina, por favor? Ahí lo estamos enfocando, que se ve delicioso. Y aquel subalcalde me dice, no, yo también quiero probar que se le hace agua a la boca. Subalcalde, ¿cómo está? Muy buenos días, querido Héctor. Un cariñoso saludo a Bolivisión y a toda nuestra comunidad paseña. Me va a invitar un poco de vicervecina. Por favor, claro que sí. Por favor, para aquellas ocasiones especiales en las que no podemos ingerir bebidas alcohólicas, pero una vicervecina cae muy bien. Se puede, sí. Delicioso. ¿Me gusta? Y una cucharita para Héctor, por favor. Una cucharita para Héctor, por favor, si fuera usted tan gentil. Gracias, gracias, subalcalde. Gracias. Hermosa promoción este sábado a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, Plaza San Francisco. El gobierno autónomo municipal de La Paz, en homenaje a las fiestas julias, está promoviendo una vez más la tradición paseña de consumir un delicioso helado. Si hace frío, igual, igual. O haga calor. Haga frío o haga calor. Exactamente. A las 11 de la mañana, los esperamos, van a haber juegos. Están sumándose algunas empresas con algunos juegos inflables que van a ser absolutamente gratuitos. Van a haber juegos de antaño, pero sobre todo va a haber calor humano de nuestras queridas comadres de la Asociación de Comerciantes en Helado. Normalmente encontramos este tipo de helados en la plaza del cementerio, ahí detrás de las florerías. ¿Recuerdan ustedes? En el cementerio. Claro que sí. Pero una preguntita, ¿el costo cuánto va a ser? ¿Cuánto va a estar acá de helado? Tenemos ya nuestros caceritos, ya saben, tenemos el precio de hace años de 5 bolivianos a 7 bolivianos. Y más el fresco de canela es lo mismo que viene para los curachaquis, ¿no? Y eso se ve delicioso acompañado de unas pucacapas o de unas deliciosas empanadas. Richard Pereira está recontramegarchu, antojado, especialmente del helado de mi cervecina. Man, pruebe por favor el que usted más tiene, el que más gusta, el que más... A mí me parece que este... ¿Quisiera saborar? Este que tiene, querido Gato Chef. Agradecemos a Manuel Ailón, Manuel es Sushi Man. ¿No? Gracias, Gato. Un nuevo aprendimiento rapidito, les quito un tiempo. En la Store Small, Yo Como Sushi. Los esperamos a partir del primero de agosto. Mil gracias por la invitación, Gato. ¡Vale a todos! Yo Como Sushi. Yo Como Sushi. Con el chef Manuel Ailón. Con el chef Manuel. Exacto. Querido Sushi Man, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en nuestra casera de los helados de Canel Igual. Nos despedimos, Bania. Chao, chao, Bolivia. Que les vaya muy bien. A disfrutar del sushi. Hasta mañana. Hasta mañana.